¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a lo que va a ser una nueva serie para el canal antes de comenzar esta serie llamada The Sieg Breaker Quiero hablar un poquito con ustedes, los que son mis suscriptores, voy a darles una noticia no mala, no mala, buena Voy a tener que parar, vamos a parar con la serie de legionarios Por diversas razones, la primera de ellas es que anunciaron que el servidor iba a cesar, que iban a hacer una reconfiguración y van a cambiar los mods La segunda, yo empecé la serie con Snake, él dejó de, va a dejar de subir, va dejó de subir ya y cambiaron un poquito de las cosas dentro del servidor Así que he decidido dejar de subirla, pero a cambio, como yo ya dejé para más tarde Terraria Craft, porque dos series de mods tochos Era mucho dentro del canal y volveré a jugar con suscriptores, volveremos a hacer un montón de cosas Quédense atentos al Facebook y al Twitter para cuando me ponga a hacer esas cosas Y nada, espero que disfruten mucho de este mapa y vamos a meternos De Sieg Breaker, decía algo como que somos enviándolos del demonio o algo por el estilo en la parte frontal Estamos en la versión 1.12.2, voy a bajarme el renderizado y alguna par de cositas Como las partículas vamos a ponerlas en mínimas Y tendría que cambiar esto de que la lava se mueva Me va a ir un pelín de lag, bueno, un pelín, es decir, es ser buenos con el ambiente, ¿saben? Pero bueno, vamos a ver qué dice aquí LOL De Sieg Breaker Estamos listos Ah, es para 1.12, yo me metí en 1.12, madre mía Vamos a bajar el renderizado De Sieg Breaker, por Minecraft 1.12 Use Adventure Mode Listo chicos, ya estamos de vuelta Es que la visión me estaba molestando un poco y ahora me va más fluido Cambié de programa de grabación, ¿eh? Use Adventure Mode En el modo You will be able to Place torches Tener habilidad de romper bloques A ver, estamos en En Adventure, ¿no? Creo que es por defecto lo que... A ver Sí, no podemos poner bloques Enjoy the map Gustavo Theam 2017 Es un mapa hecho... Uy, un juego Oh, por eso lo de poner antorchas ¿Qué dice? Let it illuminate on your way Esto es para iluminar mi camino Supuestamente en este mapa Somos enviados del demonio A conquistar planetas O algo por... Por el estilo Estoy viendo Dejar las cosas del mapa Lo mejor posible para que no me vaya mal ¿Vale? Que... Pensé que metí un mod para eso Pero no, nada Gustavo Theam 2017 Maps Cubeception Cubeception 2 Parece que le gustan los cubos A este tipo Y... Tengo que empezar a hacer este mapita Que dice que tiene una finalidad De dos horas Esperen un minutito que... ¿Qué leches? Uy Vale, voy a bajar el renderizado No sé que le está pasando Que me va... Me da saltitos el Minecraft Debe ser por tanta lava cargando Creo que estamos en el nether Y que esto no es bedrock Sino que es infidra Pero no sé por dónde ir ¿Saben? Creo que me tengo que meter por aquí ¿No? ¿Tengo el autosalto? Sí, tengo el autosalto activado Madre mía Madre mía Autosalto Off Vale Eso es un botón Creo Que... Me da bronca porque Le metí el mod Gustavo Theam Que bien Esto que es Esto es portal ¿Qué es esto? Como portal no es Será arena de armas Vale Aquí hay un bloque de esmeralda Calaveras No sé bien de qué va el mapa ¿Vale? No debo de tenerlo bien optimizado Con muchas cosas Hola ¿Y cómo yo cruzo por aquí? No puedo simplemente venir y saltar O sí O sí Dice que el mapa tiene Corpus Gemios Y especias U ostras Señores Vale Esto es Nuevo Hola Voy a hacer una miniatura Aquí Me andan diciendo Que me voy a hacer Una miniatura Para el Twitter Esto se está poniendo raro Cada vez peor Eh Supongo Que esas son las escaleras A las que me tengo que subir Me presenta A new adventure map Ah vale Esto es la presentación Joder Si esto es la presentación Es que Eso Que los mobs estén parados No sé cómo se hace Debe de ser un plugin Para Pero que le pongan un plugin Bueno Me imagino que será un plugin De varias cosas Decir Breaker Ostras Joder Que me querían matar O lo rompí Los juegos ya Vale Esperen que Aquí Estaría bueno Tener un mayor renderizado Joder Que si estaría bueno Tener un mayor renderizado Dije Madre del amor Hermoso Y con razón Tengo lo de las partículas Baja No Eh Minimal Minimal Tengo miedo La lava me jode un montón Voy a tratar de volver A instalarme el Optifine La voz Ah miren Tenemos abajo There you are Sieg breakers Que nosotros somos El Sieg breakers When On some Monsing Hiking It's good That you are Back There is a new Así Vale Nosotros somos Un demonio Que vamos a entrar A la pirámide Eh Somos un demonio Que conquista mundos Cuando entremos A la pirámide Se nos dará O como que vamos a ir A un nuevo mundo O se nos dará Una nueva misión Pero nosotros Estamos Como obteniendo Conciencia Esto ya se los digo Porque me leí Lo del mapa Tengo que llegar Al centro de la pirámide Que creo que Esto es un parkour O algo por el estilo Esperen que pensé Que era otra persona Pero era la gata Que se había metido Dentro de la habitación Tengo la por el fuego ¿Sabes? Vale A ver Eh Tengo que darle A la palanca Estas puertas No se abren Ok Empezamos mal ¿Cómo abro yo? Puede ser también Por el texture pack Que Que me está dando Un pelín de lag Como yo hago Para Para salir Creo que si salto Ah Vale Eso Capítulo 1 Among Dede Eso no me da Ningún buen pario Eh Voy a sacarme El texture pack Disculpen Eh Van a verme Sin skin Porque yo modifico Las skins Desde los texture packs Si alguno quiere Que le pase Como hacerlo Se lo paso Sencillamente Me van a tener que ver Como donde estoy Voy a ver De ponerle El coso Porque es bastante molesto ¿Ven? Mucho mejor El texture pack O era en HD O me reventaba Vale El tema Eh Tengo que salir por aquí ¿No? Si supongo que si Es un mapa bastante lineal Por lo que estoy viendo No hay muchos secretos Aunque dice que Supuestamente Cuando vaya a primer mundo Van a ver Vale Ah The wonders Of hell A beautiful Say Don't you think First life home Eh Como que vuelvo a casa It is home After all Come inside You should Begin The preparation For your mission Básicamente Tenemos la misión De ir a conquistar Un nuevo mundo Madre mía Si este es el infierno Esto mejor que mi casa Eh Vamos a meternos por aquí Ostras No sé si yo no pise Ninguna placa de presión No Vale El tema No sé mucho Cómo se hacen estos mapas Digo la verdad De darlo That was well Anti-non-demonic Magic Ah Tenemos Mancia Anti-demonios Como que se están dando cuenta De que nos estamos volviendo buenos O algo por el estilo No tengo mucha idea Porque no me gustan estos mapas Que se vuelven en inglés Que son en inglés Vale Un cofre Masantorchas Let's wishes Of prisionero original Del prisionero Los deseos del prisionero original My last wishes Sus últimos deseos For me To finally die Al final morir To be free Of the Morir Morir Libre de sufrimiento Para su familia To escape Decemos Escapar de los demonios For the Army of the dead Para el ejército De muertos To lose their way Somewhere In the great void Que se mueran En el vacío For Para ellos The one Who led The sick Of my world Algo de salvar su mundo To look Into a mirror And become A man again Que me miren En un espejo Y volver a ver A un hombre Aunque soy una mujer Aquí No sé por qué Siempre en los mapas Aparezco como Ale Ah vale Que tengo que subir Por aquí Supongo ¿No? Me gustaría que el auto jump No Tuviese otras formas De 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 moverme Esto es un botón O tengo que poner Algo aquí Ah y no Porque Que inteligente Que es la mouse Acabas de gastar La única antorcha Tengo que subir ahí Bueno Se me han dado cuenta Que en los parkours O no son muy inteligentes O no se me dan muy bien Me da la sensación De que tengo que saltar Ahí 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 Está Muy bien Los parkouros A mi nunca Se me dieron bien Desde la base Ostras Esto ya me parece Tomb Raider Ahí estamos Porque yo jugaba Cuando era el chico Tomb Raider Creo que aquí Tengo que poner Dos antorchas Vale Tengo un pequeño problema Oh Me quiero No es escalera Creo que son escaleras No Hay algo que hacer aquí Pero no se Si viene Ah vale Por aquí Vale Aquí hay unas puertas Que las puedo abrir Esto está Ah vale Aquí cabe Vale Before you After your demonic troops Go and visit the armory And Fifers Visit the gallery Vale Como que nos tenemos que armar Armory Gallery Demon cells Demon cells Armory Primero las armas No El armoryo Ostras Hay un tipo ahí metido Nos venimos por aquí Ostras Comida Ves a cave From my Miss Sucubus Parece que una señorita Sucubus Ha cumplido años Las Sucubus Son Demonios De la lujuria Por lo que tengo entendido Subimos por aquí Consider Your tower Repase de lava Was no such a real Idea For Nelson Básicamente Que tengamos cuidado Comida Y Un Is a horse Un demon Nourne Mirad Espada de madera En serio En serio Una bruja que se ríe Más antorchas Dos escudos Un arco con una flecha El escudo ya me lo voy a equipar Comida 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 Esto y esto Que me imagino que será Very fashionable Soatiki Madre mía Una armadura Y Subida 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 Que Subida y bajada Vale No puedo No puedo saltar ahí Vale No son las mejores cosas Tendría que haber una forma Para poder subir ahí Estas escaleras Están medio mal acá Vale Vamos al otro lado Hay que inspeccionar Todo el mapa No sé cuánto durará El mapa dice que Uno en seis horas Supongo que de juego constante Se lo podrá pasar Yo voy a tardarme un poco más Porque casi seguro Como soy yo Pero nos meteremos en una historia Parece que nos estamos armando Para pelear Hanitor Hanitor será O Juanitor Vale Nuestro Juanitor Juanitor Ahí tenemos a Juanitor El esqueleto Esta es una gallery Of trumps Ah La galería Vale Una especie De sala Yo me parece Que tenemos que ir A otro mundo Pero no No tengo Mucha idea Del qué O del porqué La galería The gallery The gallery The treasure From the House You have Pillages In the name Of Ebel Ok Go back To the center Room In the Pyramid And see For the altar With cuatro Huz The path Algo De que tengo Que poner Shiny Surillante Que los bloques Luminosos Iron Chariot Ah Ostras Con razón Esto dice Vale Esperen un minutito Que quiero leer esto Alright This is precious Avenger Go back To the center Room In the pyramid Vale Que tenemos que volver Al centro De la epidemia And search for An altar With cuatro schools The path Of the lower Level Is now Open Take this Layup Of fight And jump The rope Crude Was Related Song With And cannot Build A new Set Of Tiles Dice Que tenemos Que volver Al centro A ir A hacer Algo Con Las calaveras Hay Una calavera De Wither Algo Con Esas Calaveras Mercedes La calavera De El carro De la muerte Es un Mercedes Vale Medio Raro Las pirámides Perdidas De los Museos Vale Entonces Esto que es Me gusta ir viendo Todo el mapa No se si a ustedes Les guste eso O no A nosotros Se nos identifico Este Your pet Creper She's Not Harmful Ah Que lo puedo abrir Este es Este es mi mascota Que no 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 Que gordita Vale No está allá Take her For a walk Tomala para que camine A praise A white Those who practice Ah vale Que tengo Esto es para practicar Mi tiro con Ostras Otro Alquito Vale Me llevo todo esto Vale Vale Y más comida Supongo que esto Me servirá en el futuro Siegberg Siegbreaker Ah Private cake Stash Kepout Este es mi lugar Que soy un comidón Aquí Vale Este es como Mi lugar de comida Mi fábrica personal De tartas O mi habitación personal De tartas Que le pasó Que le pasó a este creep No se ve más No se ve la raro Desde lejos El creeper Como más chico Y me acerco Y trata de explotar Que interesante A ver Si yo practico con el arco Veo botón Pasa algo Vale No pasa nada Hay un montón De gente Metida dentro Una sequela Estos mapas Del infierno Algunas veces ¿Puedo hacer algo Con esto? No Nos volvemos Tu creeper Lo dejamos ahí Porque parece Que el tío Va a su Hola Aquí hay unas escaleras Vale ¿Podré yo saltar De aquí a... No Está como muy bien Gestionado Para que no rompas El mapa Algo que yo suelo Hacer siempre que Existe la posibilité Vale Por aquí No se Por aquí se puede Era el pack de texturas Lo que me estaba Lagueando ¿Sabes? Vale Subimos por aquí Un cofre Con un Asha Con sharpness Uno Hay que ver bien Este mapa Parece ser Porque tiene Secretos escondidos Por todas partes Dos panes más Lo de la comida Está bien Vale Me está picando el brazo Tengo ganas de rascarme Y no me quiero rascar Para poder hacer el mapa Si puedo grabar Un par de episodios Mañana no va a haber Episodio de Mijerco Dragon Porque no tuve tiempo De preparar un episodio Va Que me gustaría Tener tiempo Después de esto Pero sé que Les voy a tener Traer un episodio apurado No se los quiero traer Así que Si subo un episodio de esto Explicándoles a ustedes Y que ustedes van a entenderme Van a saber Que va a ser para mejor Eh A Willy y Vegetta Se lo permiten A mi no me lo van a permitir Sean bonitos Sean bonitos Vale Lo único que me falta Es volver al centro Come now Do not be afraid You have jumped in the before Remember Ah Quiero que me tire por aquí No No gracias Espera que quiero ver esto primero No sé por qué me dio un lagazo Cuando me dio para abajo Ah Ostras Que lindo que es el infío Lol Que es eso Que es eso de ahí Ostras Como que el infierno Tan mejor patentado Que la casa del conde ¿No? Joder Mármol Eso supongo que serán Nubes de gases Pero eso Pinta de nube de gas No tiene Así que Vamos a meternos por aquí Yo ya hice mapas ¿A esto se le puede pegar? Vale Me tengo que tirar por aquí abajo ¿No? Joder Esto no tiene buena pinta ¿No se puede invocar? Vale No bubié el mapa No tengo ni idea Vale Vamos a tratar de hacer este mapa A lo mejor No quiero ver la La TNT que está metida ¿Sabes? Shine Shine Lugar de sacrificio Sacrificios Who love you Most Aquí Supongo que si Enciendo eso Me sacrifico Que es bastante obvio Por cierto Como una habitación De sacrificios Explosivos De los que me gustan a mí ¿Yo no me quemo con esto? Si me quemo ¿Qué? Vale To the demon cells A las celdas de demonios ¿No se puede hacer nada más aquí abajo? No, parece que no Vale Nos metemos por aquí No quiero Sé que se me va a escapar Alguna pista Ah, y eso es para cuando saltas Y eres medio A un golo como yo Porque por ejemplo Ahora para subir Escabeleras Me está costando bastante Vale Esto es yo en Junkers Que puedo entrar Eso es lo Junkers Puedo hackear el juego Con los Junkers Miren esto Hackeado Listo Vale Vale El tema Ya entendí Creo Creo que si yo Avanzo y salto No es No No es la mejor forma De avanzar To the demon cells Las celdas para los demonios Me cago en tu tía Como Como yo paso esto Supongo que me tengo que acercar O si no Lo que podría hacer Es saltar A ver si salto Me puse al slime Y llego Muy bien Excelente la mouse La verdad Soy un genio Que dice Unlog o seleccion Fetch records Machines to lower floor Diger is a code machine Una máquina con códigos Aquí le empezamos a cagar Con el inglés Vale Demon cells Yo por aquí puedo pasar No, no puedo pasar Supongo que esa celda se abrirá Supongo que mi trabajo Es salir del infierno Aquí hay unas escaleras A las que no puedo pasar Do not feed the zombies No darle de comer a los zombies Ok Zombies y esquinetos Que se llaman tropas Supongo que serán mis tropas No dar de comer a los zombies Porque si no te mueres Obviamente Great Army Este es mi gran ejército De gran ejército No tiene nada Ya les digo yo Que he visto más Grandes ejércitos En mi inodoro Por las mañanas Así que Una mesa de encantamientos No sé por qué Siempre en Minecraft Cuando veo una de estas Me pongo contento Feliz Y cachandete Vale Vamos a bajar un poquito La música Ahí está Y esto vamos a subirlo Ahí estamos Para si se escucha bien Que me van a reventar los oídos Vale Siempre hay que recuerden Que lo de la configuración De sonidos Y esas cosas En Minecraft A mi me cuestan Durante el primer episodio O segundo episodio O cuarto episodio O todos los episodios Vengan Pero bueno Ahí estamos Subimos aquí Salto Ahí están los zombies Ahí abajo Que se la pasan Tete Y yo como hago ahora Para Supongo que tendré Que saltar A esa plataforma Ya empezamos Con los parkours No es la mejor idea Se los dije No es la mejor idea Darme a mi un parkour Vale Y ya les digo Por qué Porque no soy bueno En los parkours A lo que una persona Le lleva Un saldito A mi Me lleva Dos vidas Doce No una Dos Bueno voy a comerme La manzana primero Porque es lo que menos alimenta Pero no creo Que me tenga que hacer En este mapa Manzanas de oro Vale Listo Entre Vale Hay un zombie acá Dos zombies Que no me Este le está prestando atención A la telaraña Y esta es la cabeza De su compañera Muerta Pero re muerta Vale Voy a poner una antorcha aquí Que me dejan poner antorchas En cualquier lugar Pero en otra cosa No Me gustaría que sea más de mister Vale Vale Meto por aquí Salto Y tenemos un pofre Con experiencia Lapiz lazuli Para encantar Y antorchas Vale Tengo New recipes Me gustaría Me gustaría Para el siguiente mapa Para el siguiente mapa Me gustaría hacer otras cosas Vale Me dieron Un pozo de encantamientos Dos Pero no puedo Ah vale Por aquí se baja ¿Por qué bajo? Ah vale Uno Dos Tres Uno Dos Uno Tres Uno Dos Vale Tres Uno Uno Tres Vale Tres Uno Tres 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 Dos Tres Tres ¿Qué tengo que hacer? Eh Code machine For realizing the truth The right combination Will light these lamps Eh Que la correcta Y no hay un lugar Donde me digan La correcta combinación De estas cosas No Eh Exit Exit No sé que tengo que encontrar una combinación para estas cosas De que hay un pozo Vale Esto no enciende nada El dos no enciende El tres enciende El tres enciende Dos Tres Uno Creo que rompió el juego Tres Tres Uno Tres Dos Tres ¿Por qué antes se quedaba encendido? Tres Con el tres se enciende, ¿no? Enciende en dos Vale Con el tres se enciende en dos Con el uno nada Y con el dos nada ¿Me pueden explicar qué está pasando aquí dentro? Vale Me imagino que se habrá bugeado Porque antes es cuando encendí el tres Vale Tres Uno Tres Dos Uno Tres 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 Ya me está empezando a poner nervioso Esto, eh Vale Vamos con el tres Uno Dos Vale Y algo que no está funcionando ¿Me sirve alguna forma de que pueda salir de aquí? ¡Uy! Otro mapa No me lo puedo Vale ¿Por aquí? No Por... Tengo que hacer esa cosa A ver Pensemoslo más No puede ser tan difícil Tres Uno Dos Tres Vale Y algo que anda mal Porque Con un dos Se tiene que quedar prendido algo No sé el qué Vale Me imagino que si me subo aquí Seré tan inteligente Madre mía Que soy una luz A ver Vamos a poner un torche aquí Vale Tres Uno Tres Con tres se me encienden dos Pero tendría que apagarse alguna Tres Dos Tres Uno Me está poniendo muy nervioso Macho Tres Uno Tres Uno Dos Tres Dos Uno A ver Con el tres se encienden Ahora ¿Por qué no se quedan prendidos? No tengan ni la más pared Ahora vengo Listo chicos Ya lo logré Se buggeron los demonios Lo único que sí Game mode Dos Creo que es Adventure mode Y ahora si le doy al dos Listo Puerta abierta Eh ¿Por qué me pegan a mí? ¿Por qué me pegan a mí? ¿Por qué me pegan a mí? Hijos de la que la re Arre Vale Vámonos de aquí Porque si no Estos tipos me van a matar Estoy viendo la legua Piense ahí abajo ¿Por qué me empezaron a pegar a mí Estos tipos? Se había buggeado Eh Le daba un botón Y no llegó la señal de Redstone Porque se había combinado Con la otra señal ¿Cómo subiste tú aquí? Hijo mío Explícamelo 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 No Ahora tú me lo explicas Uy Está Está un poquito duro El tipo este Me lo dijeron ¿No? Monster Hunter Me dan Eh Incident Searbreaker You On Demons Are not against You are dead I cannot do Anything about this Yo no sé nada de esto It is So no debe ser Controlling You As if you saw No longer Belonger To the demon Chaos Eh Cold For now It is Might be best For you To let this place Go to the exit Vale Lo que pasa Es que parece ser Que nuestra alma Como que se está Como rompiendo O a la inversa Y ahora tenemos que ir a la salida Pero el tema Es que esto no es No es salida como tal Esto es una fucking Ah vale Que la salida debe estar En un piso intermedio Pero como yo me Me salgo de aquí Ese es el tema Voy a comer Porque me reventaron Me han dejado Más loco Que una taza Vale Y aquí no puedo salir Yo Si eso Subo Ostras Que leches Es eso Joder Vale Voy a ponerme el escudo Otra vez Y esto se abre ¿No? No hay placas de ver Por eso Vale No pasó nada Ostras No 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 Chico 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 No 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 Junior No porque me pegas a mi Si te pegó el Ghast Porque me pegas a mi Tranquilo chico Tranquilo Toma Bueno Es que estás un poquito chetado Me dicen No Junior Tranquilo Junior Este es el tipo Que estaba agachado Al principio Está un poquito duro Me dijeron ¿No? Toma Adiós Junior El Ghast Me están atacando las criaturas Me voy a Junior Otro Junior más Me cago en todo Me mata Junior Que me mata Junior Joder A ver Junior A ver Junior Toma Junior Toma Junior Que me mata Junior Ostras Ostras Que duro que está Junior Voy a ponerme las cosas Un poquito más cerca Si no nos importa A ver Que estoy en un pequeño problema No sé si ni cuánto llevo de grabación Posiblemente Divida el video Toma Toma Se la devolví Joder Si se la devolví Creo que es la primera vez Madre mía Me dan un logro y todo Vale Me voy a meter por aquí Me metaré una torcha Porque aquí Los detalles son importantes Más para encantar Vale Tengo que venirme por aquí ¿No? Me da un poco Malfario todo esto Otro más No, no Mirá que es asqueroso Toma Toma Joder Vale El tema Vamos a subir por aquí Antes de que el gas Siga disparando Joder ¿Pero qué le pasó a este mapa? Pensé que iba a ser más fácil ¡Todo! ¡Hola! ¡Ustras! Madre mía Con bolazo Con bolazo y todo Aquí dentro ¿Qué hay? Dispensadores Con nada Nada Y nada Tengo que al final Llegar Bueno Terminamos esta partecita Y ya vamos al final del mapa Hasta el siguiente Puzzle Que es de ahí atrás Hey you Escucha Have use We are beginning to Into demons Resus Vale Nos piden ayuda Y a los que los mate A todos los drogues Indeed They are on the bench Of the transformant Into my servant Quieren transformarme En su serviente Otra vez You have Choice Here Sin breaker Open the Cages Abre las sombras But know That most Of the prisoners Will turn Into zombies Or simply Kill them With lava And have As Vale Que libera Los zombies O los tipos Estos Tengo que tomar Una dura Decision Liberar Estos tipos Centro de control De llaves O Pollo y palanca Me dice Que tengo que tomar Una dura Decision Palanca No O liberar Estos tipos Que se conviertan En zombies O Matarlos Con lava Pienso que Lo mejor Sería Matarlos Con lava Antes que sufran Transformándose En zombies Vale Este botón Este botón Este botón Me imagino Que irá Acá arriba No O aquí Vale ¿Dónde pongo Esta cosa? Vale Esto no se puede tocar El único lugar Que me queda Es aquí Vale Esto no se puede poner Es una llave Pero ¿Para dónde Es la llave? No Esto es un arco No me dejo poner En ningún lado La llave Que yo vea Vale Ahí Pongo que aquí Ah vale Aquí hay una palanca Joder Kill the prisoners And don't risk To any Of them To hostile Open the case Ah Case Zelda Será Bueno La cae Ahí las celdas Que se están Empezando a transformar Acaba de hacer Desde cuando Los zombies Esa Bueno Ok Ahí hay un creeper Joder Hostil 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 Creeper Tienen como Más vida De los mobs ¿No? Vale Y este tipo Se quedó ahí Parado Que no son zombies Son estos nuevos mobs Que agregaron En la versión 1.12 Que la verdad Están bastante raros No se los voy a negar 1.12 Y creo que Eso de ahí Es un slime Pero tengo miedo De estar gastando Bastante flechas Porque parece Que soy mejor Con las flechas Que con el arco Acabo de darme cuenta Yo no sé ustedes Pero yo Joder Ya sé dónde estoy Joder 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 No me jodas Veré Quien sé Ostras Ostras Esto no es bueno Humans For lobotimization And demonification Ah Le hacen una Lomo Lobo Una De esas lobas De esas lobos De esos Monsters Aléjate No Ah Me tengo un punto de spawn En el último punto Donde vi un esmeralda Vale O sea Este tipo No está muerto Bueno Que Le picha un huevo Dos veces En el mismo lugar El creeper Vale Tengo la espada Todavía Vale No hay otro creeper Por aquí Tan gracioso No El tipo este Se murió O sea Dos explosiones Yo aguanté una Vale Ya morimos dos veces En este map Con razón Si es que ya Me parecía raro Dos zombies En el mismo lugar Coincidencia No es Vale Voy a sacar Más flechas Algo con fire Para no matar No me han matado De suerte ¿Cómo hago para sacar El Ah ya sé Toma Y toma Creo que de esa forma Los spawn se anulaban Nunca tuve en clara Esa teoría O eso O eso En singular Vale Esperen Un minutito Que vi una cosa Por aquí Voy a llamar Aquí otro spawn De zombies Y aquí No hay más nada Metemos por aquí Supongo que nos metemos Por aquí Supongo que nos metemos Eh Son las calaveras De los tipos Que se transformaron Mucho Aunque no se han logrado Transformar Creo Eh Vale Pongo que abajo No O por aquí Es de donde vengo Joder No 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 Toma Fire Aspect Fire Aspect Me mata Me mata Me mata Me mata No ¿Dónde está? Misma celda Mismo procedimiento Que antes Vengo por aquí Creo que algo Se me está pasando Porque no puede ser Que estos tipos Estén tan chetados Y yo sea tan Paraguelita No me pueden matar Cuatro veces En un mapa Ni siquiera avance O si Pero bueno Tengo la gata Abrazándome un tobillo La gata perro Vale Nos metemos por aquí Por aquí Y aquí Habien dos tipos Uno está ahí Toma Comete esa Pinche chaval Comete esa Comete esa Y hay otro más Pero no sé Dónde está Vale Me encanta La nueva animación De Gargón Que me tiran En esta En esta actualización Vale Otro creeper ¿Pueden dejar De tirarme Creepers a la boca? Y tú ¿De dónde sale Este tipo? A ver A ver A ver A ver A ver Así que nada Chicos Vamos a dejar El mapita Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este episodio De El mapa Este que les estoy trayendo Menudo la gaso Me cabe de dar Vamos a parar Por aquí Después seguimos En el siguiente capítulo Con mucho más De Skyfarlander Esta vez Les voy a traer Les voy a traer A Draco Roku O quien sea Que elija Para el texture pack Y voy a traer Un El Optifine Para que no me dé Tonto la gaso Así que nada Chicos Espero que les esté Gustando mucho Esta serie Recuerden Son las 1 y 40 De la mañana Para ahí Medio tarde Eso sí Si quieren Cualquier duda Cualquier sugerencia Para el canal Díganme Si quieren Que Si siga Grabando O no En Legion No No sé Si eso Se irá vigente Y qué tipo De contenido Quieren que Suba Recuerden que El canal Lo hacemos Entre todos Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau Chau